El campo de fútbol Buenas tardes El campo de fútbol Pedro Gómez también conocido como Las Liebes ha sido un ícono de nuestro municipio en él han jugado niños, jóvenes y adultos hoy en día podemos presumir de un campo de fútbol a nivel de cualquier campo profesional A este campo se le ha hecho la reconstrucción del sistema de riego nivelación del suelo, reparación del alumbrado y porterías, mantenimiento y siembra de pasto y las bancas para los jugadores Esto es gracias al apoyo de nuestro alcalde el ciudadano Rogelio Villaseñor Sánchez Muchas gracias señor alcalde por ese apoyo al deporte El corte del pistón de la remolación que se ha hecho al pacto de fútbol Pedro Gómez también conocido como Las Liebes Señor Presidente, muchas gracias Señor Presidente, nos sentimos muy honrados, muy a gusto que nos den esta oportunidad de seguir jugando en este campo de la Liebes y queremos decirles también, señor Presidente, a nombre de todos los futbolistas que hacemos uso de este campo de fútbol queremos agradecerles nuestro apoyo incondicional que nos ha brindado Fueron algunos meses de espera, pero valió la pena nos sentimos muy orgullosos de nuestro campo de fútbol que ya lo quisieran ciudades vecinas honestamente sí sabemos de su compromiso con todos los deportistas de Río Bravo y nosotros estamos comprometidos con usted, señor Presidente Muchas gracias señor Presidente Rogelio Villaseñor Sánchez por este gran apoyo, orgullo de Río Bravo y por qué no decirlo, orgullo de Tamaulipas hacer las limpiezas y mejorarlas llevarles mejor infraestructura es lo que estamos tratando en el municipio de que la infraestructura del deporte posea es una prioridad, que todas las disciplinas tengan buenas áreas de desarrollo ¿De cuánto fue la inversión? Pues mira, participaron también comerciantes algunos con la finalidad